y y amigos y andamos trabajando hoy otro día aquí está la gente huevona de Lowe's tienen que venir a buscar trabajo nos van a pichear todos los días ahí está la raza ahí está la raza mañosa de mi pueblo de la Italia así ya está amigos vamos aquí en un tractorcito intentando llevarles pedimos echar diésel pero vamos a seguir trabajando disculpen por no subirles videos más seguido pero es que he estado muy ocupado muchas cosas por hacer con mi hija mucha alatosa no es cierto pero ya voy a estar subiendo otra vez videos a ver de que quieren que les suba pero vean vamos al trabajo a ver que hacemos aquí estamos en el tractor en plena avenida conmigo y conmigo y y mí yo no veo una repasa o por estos tractores ¡Mira! 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 ¡Pobre gente! ¡No todo en la vida es color de rosa! ¡Mira! ¡A Teresa de Semillepo! Aquí es donde venimos a trabajar, a tomar esa pared. Ya hemos llegado al trabajo. Vean la gente trabajadora. Bueno, voy aquí poniendo el último clavito. Esto es lo que se hace. Esto es lo que hicimos. Un pasillo de luces para las luces, para los diseños que van a esconder las luces. Algo muy sencillo. Ahora vamos a derrumbar la pared. Y aquí está el compadre Estuardo. Así se la pasa todo el día con la bombita de agua. Esto es lo que se hace para quitar las paredes. Mucho trabajo, mucho trabajo. Poco dinero. ¿Qué pasó mi Chepe? Eso es todo el Chepe puro Guatemala. ¿Qué dijiste Chepe? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué dijiste? Amigos, bueno, ya estamos aquí, vamos a comer una comidita chiquitilla, un aperitivo, unas cheeseburgers, bacon cheeseburgers, que un Burger King. Pero vamos a seguir trabajando, vean como sale uno mugroso de trabajar, al rato nos guapiamos, a ver que onda hace. Ya saben, suscríbanse, 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 últimos lugares, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Vamos a recarlo otra vez, cortando con su foco. Veanlo, 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 ya están alegando y nomás están cortando. Ahora vamos a instalar esta puerta, en esta parte de aquí, a ver como nos queda. Entonces le hacemos. Y ya quedó, vean como tiene que quedar la puerta, veanla. Bueno, otro trabajo más hecho. Vean, esta pared también la hicimos en la mañana, de ayer. Antes de irnos, vamos a molestar a la gente que está trabajando, toda la gente que está haciendo sin hacer nada, vean. Todo el día no hacen nada, los pueden hacer una cosa y tardan como una hora y media. Veanlos, 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 veanlos. Y nomás ahí así andan, todo el día, todo el día. Y todo el que no sabe ni poner un tornillo. Salud a Guatemala, a Guatelinda. César, el maldillo, veanlo, veanlo. Bueno, para trabajar. ¿Y el primo? ¿Otra vez? ¿Onde dejó la furita de agua? ¿Onde dejó la furita de agua? Amigos, ya son las 3 de la tarde. Falta media hora para salir. Ya, media hora descansamos. Para irnos a la casa a descansar. Así es el churro. Así es hoy, vean ahí ya. Lo que comimos hace rato. Está la basura ya. Ya está terminado todo, ahora sí. Y pues, nada. Eso es lo que hay que hacer en un día de trabajo. Otra vez, segunda parte. Ahora haciendo primer. Vean como andamos sudando. Bastante. Ya saben, suscríbanse. Síganme en mis redes sociales. Voy a tratar de subir dos videos por semana. A ver si alcanzan. A ver qué. Síganme pidiendo cosas. Coméntenme. Suscríbanse. Cada uno de ustedes se suscribe. Más seremos de la comunidad. De la familia. De Sanlo Channel. Bye, bye. Bueno amigos. Ya saben. Síganse suscribiendo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.